Seguramente cuando éramos pequeños el último que pensábamos era cuánto podría costar nuestros juguetes en algunos años, y por lo tanto nuestros juguetes eran reemplazables y nuestros únicos pensamientos era cuándo podríamos tener lo más nuevo, sin embargo algunos de nosotros aún conservamos algunos recuerdos de nuestra niñez y vaya que vale la pena aferrarse a algunas cosas, en especial si son juguetes viejos, ya que conforme avanza la tecnología y el lanzamiento de juguetes más nuevos y brillantes, los juguetes más viejos se han vuelto coleccionables y lo más interesante es que también podrían actualmente valer una fortuna, es por eso que hoy en dato curioso te mostraremos cuáles son los 10 juguetes antiguos que ahora valen miles de dólares, por cierto ¿Cuál fue tu juguete favorito de la infancia? ¿Aún lo conservas? Coméntanoslos aquí abajito, ya sabes que siempre, siempre los leemos, ahora si comencemos 1. Monopoly original Monopoly es un juego que todos jugábamos cuando éramos niños, pero ¿Sabías que el juego original actualmente puede valer mucho dinero? Tanto que una versión original del juego, dibujada y pintada a mano hecha en 1933 por el mismo creador, se vendió en 146 mil 500 dólares en una subasta, puede que haya muy pocos Monopoly originales en el mundo, sin embargo otras versiones del juego también se pueden vender a coleccionistas por grandes sumas de dinero, como por ejemplo el Monopoly de oro y diamante, del cual te hablamos un poco en el video de 10 juguetes que solo un hijo de un multimillonario puede tener, te dejaré un enlace a este video en el primer comentario por si gustas pasar a verlo. 2. ACTION COMIC NUMERO 1 DE 1938 Este cómic es muy valioso principalmente por dos cuestiones, la primera es que solo hubo menos de 50 números impresos en todo el mundo y la segunda porque contiene la primera aparición de superman, además que fue en 1938 cuando ese mismo cómic se compró por el bajo precio de tan solo 10 centavos, así que si tienes cómics que pensabas tirar será mejor que lo pienses dos veces, puede que en un futuro valga una fortuna. Para que te des una idea, el cómic número 1 ACTION COMIC es el más caro que existe y en perfecto estado Vicensur solo lo compró por nada más y nada menos que 3.2 millones de dólares. 3. Barbie Vintage de 1959 Puede que haya muchas Barbies circulando por ahí en estos días, pero solo hay una original, Barbie Vintage de 1959 que se caracteriza por lucir un elegante peinado retro, un traje de baño a rayas de cebra, tacones altos y su clásica figura de reloj de arena, así es ella es la reina suprema de todas las Barbies y si tienes una de estas Barbies déjame decirte que acabas de hacerte rico, ya que una primera edición en buenas condiciones de esta muñeca puede valer alrededor de 25.000 dólares. Por cierto tenemos un video de las 10 Barbies más caras del mundo, te dejaré un enlace a este video en las etiquetas por si gustas pasar a verlo. 4. Game Boy Con todos estos increíbles gráficos y sistemas de juegos estelares, ¿quién necesita un Game Boy en estos días? Por esa razón debes de buscar tu antiguo Game Boy y revisar qué valor tiene, ya que la versión color menta se vende por cientos de dólares y si tienes una edición especial de Game Boy como Game Boy Life, puedes llegar a costar más de 1.500 dólares. Por cierto, ¿sabías que existe un Game Boy de oro y diamantes exclusivamente para millonarios? 5. Tarjetas de Pokémon Quien dijo que coleccionar tarjetas de Pokémon nunca daría frutos, claramente estaban equivocados. Desde su lanzamiento en 1996, las tarjetas de Pokémon han obtenido un gran número de seguidores, tanto que algunas tarjetas Pokémon incluso valen miles de dólares, siempre y cuando estén en buenas condiciones, como por ejemplo estas tarjetas Snap lanzadas en 1999 luego del juego del Nintendo de Pokémon Snap64DD. Estas tarjetas formaban parte de una promoción en la que se invitaba a los usuarios a tomar snapshots, es decir, fotografías. Y se tiene conocimiento de que estas tarjetas se han vendido por hasta 16.000 dólares, pero es probable que hoy en día se encuentren por un poco menos, aún así estas tarjetas no bajan de los 1.000 dólares, o qué tal esta tarjeta de pre-lanzamiento de Raichu, de las cuales solo hay 15 tarjetas disponibles en todo el mundo. Y por eso una de estas tarjetas pueden valer más de 10.000 dólares. Pero sin duda la tarjeta Pokémon más cara es la tarjeta de Pikachu Illustrator creada en 1998 y por la cual ahora los coleccionistas ofrecen hasta 100.000 dólares. ¡Qué locura! ¿No crees? 6. Forby El Forby debutó en el mercado de 1998 y sin duda se convirtió en el regalo de Navidad que todo niño debía tener. Lo interesante es que actualmente un Forby original sellado con su caja podría valer hasta 900 dólares, lo que llamaríamos una buena inversión, considerando que originalmente se vendió por tan solo 35 dólares. 7. Muñecas Kavach Patch Las muñecas Kavach Patch fueron los juguetes más populares de la década de los 80 en Estados Unidos. En el transcurso de 10 años estas muñecas generaron cerca de 2 billones de dólares en ventas. Y como sabrás las muñecas Kavach Patch estuvieron de moda durante mucho tiempo, sin embargo, según la muñeca que tengas puedes ganar mucho dinero. Además, ¿sabías que la gran mayoría de estas muñecas pertenecen a Pat y Joyce Prossey? Así es, los Prossey son unos coleccionistas apasionados y tienen más de 5.000 de estas muñecas en su museo de Maryland y ahora están vendiendo su colección de muñecas Kavach Patch por 360.000 dólares. Interesante, ¿no? 8. Power Rangers Transformables ¿En algún momento de tu vida te imaginarías que tu colección de Power Rangers que te gustaba aventar desde lo más alto de tu casa mientras jugabas ahora estaría valuada en unos 4.000 dólares? Pues sin duda también entre los juguetes más buscados por los coleccionistas de juguetes antiguos son los muñecos Power Rangers que se les intercambiaba la cabeza al pulsar un botón. Esa metamorfosis puede suponer también grandes sumas de dinero para los que aún posean uno. Pues un solo Power Ranger de esta colección podrías venderlo por al menos 800 dólares. 9. Figura de acción de las Tortugas Ninjas ¿Sabías que el primer cómic de las Tortugas Ninjas se originaron en blanco y negro por Kevin Nitzman y Peter Lair en 1984? Y no fue hasta 1987 cuando la primera serie se estrenó en la cadena estadounidense CBS. Por lo que desde entonces apareció la figura de acción de las Tortugas Ninjas ganando rápidamente popularidad entre los niños. Y como sabemos, actualmente siguen siendo tan populares estos juguetes. Pero las figuras de acción de la década de 1980 son las que valen más ahora, como por ejemplo uno de los personajes menos conocidos de la serie de las Tortugas Ninjas el Scratch the Cat, el cual está basado en otro personaje llamado Hello Cat. Y su figura de acción solo se produjo en números muy reducidos debido a su baja popularidad, pero actualmente de ahí surge su precio y rareza. El personaje tuvo una aparición como el primer jefe en el videojuego de 1993 para Game Boy. Actualmente algunos consiguen la figura por unos 300 dólares, pero a costa de la falta de accesorios o la caja, uno nuevo puede llegar a valer hasta 4 veces más. 10. Coche Hot Wheels Hot Wheels Desde 1968 se han fabricado 5 billones de autos Hot Wheels en todo el mundo, y solo un puñado de estos son valiosos, pues algunos autos Hot Wheels solo fueron fabricados como prototipos, como por ejemplo el Volkswagen Beach Boom de 1969, y el cual nunca llegó a gran producción, por lo que es único en el mundo y con un gran valor de 125 mil dólares. Y como este carro se estima que existen otros prototipos circulando en todo el mundo, que por alguna razón los grandes directivos de Hot Wheels los regalaron a familiares y amigos. ¿Te gustaría que saquemos un video con los 10 carros Hot Wheels más caros actualmente? Coméntanoslo aquí abajito y lo hacemos. ¿Quién imaginaría que los juguetes de nuestra infancia ahora valdrían tanto, verdad? Es una locura como el valor puede cambiar con el tiempo. ¿Y tú, cuál de estos juguetes tenías en tu infancia? ¿Te arrepientes de haber abierto alguno y no poder venderlo en estos tiempos? Espero que el video haya sido de tu agrado, si es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a que pases a ver mi demás contenido y si es de tu agrado te suscribas, no olvides activar la campanita de notificaciones, que tengas un excelente día y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.